Aquí tenemos el maestrito que ya está tapizando las sillas. Voy a poner el plástico. Pusimos el maestrito. Aquí ya le pusimos la esponjita, la telita. Para tapar la parte de acá abajo. Está poniendo el maestro del plástico. Y así tiene que quedar. ¿Pero por qué lo hicieron las bolas? ¿Para qué? Los pobres son pocas tierras, hermano. Bajen ese carro autoblítico, el puto. Tú adentro ya, a ver, Robert, tú. Sí.